Éramos adultos caricaturizando a niños. Claro. Tú debes darte cuenta de que nunca, en ningún programa del Chavo del Ocho, nunca metimos un niño real. Porque pasaríamos a ser unos payasos vestidos de niños. Hubiera cortado el código. Se hubiera cortado la magia. Claro. Guardamos esa magia y bueno, y así sale el programa.